¿Qué tal? Yo soy Perseferiando con... Melanie Baby Rigo Tobar, mi Matamoros querido en vivo Me suena Matamoros me suena Seguro es una clásica porque yo también siento que la escuchaba Con un cumbión también, ¿no? Con un cumbión también, ¿no? Eso Mira, qué bien lookeadas, ¿no? Sí Esa cumbión sonido es clásica, cumbión, tan chévere Bueno Pero escúchame, acá se alucinan mucho los instrumentales, como te das cuenta, ¿no? Sí La dan bastante tiempo porque es que en realidad eso es lo que te da el sabor Claro Y le metían su salida de... Me hacía sabroso Qué duro Eso que te das lukeadaso, yo cuando no me gustan Con esos flequillos Él tenía el record en gente en un concierto en vivo y la rompió Uff El grupo firme recién acaba de romper apenas, mirá, recién Nah, Guara Imagínate Qué buena info Esto sí, esto sí he escuchado que mi familia baila, de hecho que sí Tamaulipa México Mira, qué tal, esas cumbias llegaron internacionales Espectacular Pero sí o no que está demasiado buena Se escucha demasiado clásica Sí Los sonidos Sí No, las melodías también En general también la voz Todas las respuestas, la interacción, eso está demasiado chévere Mira todo ese instrumental Espectacular Mira, mira, el bailecito Los que tocaban eran capos Eso Eso Eso, mira Los músicos eran bravos, pero bravos Músicos de verdad que son bravos Que hacen eso en vivo, mirá Mi matamoros queridos Nunca te podré olvidar Mi matamoros te viando Nunca te podré olvidar Matamoros tan olvido Nunca te podré olvidar Mi matamoros te viando Nunca te podré olvidar Matamoros yo te quiero Nunca te podré olvidar Matamoros te recuerdo Yo voy levantada, tranquila, ¿no? Mi matamoros puede olvidar Pero en show sasso se hacía Sí Qué buena canción Dicen que graciosamente Regotobar falleció en miseria O sea, oh, qué triste Conchale, sí Pero mira, espectacular Eso Mira, qué espectáculo Oye, qué buena canción Matamoros, qué buena canción Me gustó mucho Me gustó Demasiado No sabía ni quién la cantaba, la verdad Pero la he escuchado Pero muy buena El mejor pedido me gustó Sí, de la noche El mejor pedido me gustó